El hijo de Andrés García expulsó a Roberto Palazuelos del funeral de Andrés García por este motivo. Estos son los planes de Roberto Palazuelos con la herencia de Andrés García. El actor Roberto Palazuelos declaró en una entrevista que la noticia de que es el heredero de los bienes de Andrés García le molestó a los hijos. En una reciente entrevista, Andrés García reveló que había incluido a Roberto Palazuelos en su testamento. Ahora, el empresario rompió el silencio y confesó que desde hace tiempo el actor le informó que él era su máximo heredero. Claro que lo sabía, pero nunca lo he querido decir para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero soy su máximo heredero, lo cual, no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés que sus hijos, debían serlo, y él me contestó que yo sí lo cuidaba y ellos no, aseguró Palazuelos en entrevista con el programa de primera mano. El llamado Diamante Negro explicó que era muy probable que al final no hubiera herencia, pues debido a la crisis económica por la que atraviesa el veterano actor, acordó con él vender algunas de sus propiedades. Pero no va a haber herencia porque vamos a vender todas las propiedades, mientras Andrés viva, para que siga teniendo una vida increíble. Ahorita ya se vendió una y se está pagando, estamos tratando de vender el rancho, ya tenemos unos clientes, yo le hago sus contratos y todo. Él dice que ya se va a morir, pero ese gran viejo va a durar mucho tiempo más, señaló. Incluso, el actor compartió que los hijos de Andrés García ya lo buscaron para reclamarle por la decisión del actor, pero él aprovechó para dejarle es claro que no le interesaba heredar ninguna de las propiedades de su amigo. Me reclamaron, me habló hasta la ex esposa, me habló todo mundo. Les comenté que todos estaban en el testamento, pero solamente con un 10%, yo recibo el grosso de toda. La herencia, pero no quiero recibir nada de Andrés, lo que quiero es cuidarlo hasta sus últimos días e ir vendiendo todas sus propiedades, aclaró. Finalmente, Palazuelos puntualizó que le tiene un cariño tan especial a Andrés García que lo ve como un padre, y su único interés es cuidarlo y ver por su bienestar el tiempo que le quede de vida. Está mal que lo diga, pero yo ya soy muy rico, no me interesa quedarme con nada. Lo que me interesa es ver a mi amigo, que es como un padre. Para mí, verlo bien. Tengo tierras de muy alta plusvalía, tengo muchísimos terrenos, muchísimos hoteles en Tulum, lo más caro que hay en México, comento. Tengo tierras de muy alta, pero no me interesa. Tengo tierras de muy alta, pero no me interesa. Tengo tierras de muy alta, pero no me interesa. Tengo tierras de muy alta, pero no me interesa. Tengo tierras de muy alta, pero no me interesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.